Es el rostro de quien nació a las cero horas de este 2021 en Guadalajara, Jalisco. Es una bebé que pesó 2 kilos 590 gramos y midió 48 centímetros. Su madre, Rocío de Jesús, decidió llamarla Gretel. ¿Por qué Gretel? Porque eso me gusta. ¿Quién pensó? ¿Cómo lo eligió para ti? No, solo se me ocurrió. A esta pequeña parecía que le urgía nacer y conocer a su madre y dos hermanas. Pues no sabía que iba a nacer este, pero nació un mes antes. Porque ella no podía estar adentro por falta de líquido, pero pues gracias a Dios y al personal que me dio la mejor atención. La mamá de Gretel se encuentra fuera de peligro en este momento. Ha estado evolucionando estable, pues cursando su puerperio fisiológico. Ella fue sometida a una cesárea de urgencia. La madre de Gretel es viuda y hoy sus tres hijas mujeres son su mayor fortaleza. Pero siempre es una satisfacción ser mamá. Mucho esfuerzo. Y no nada más ahorita, siempre. ¿Verdad? ¿Ya tienes tres años? Sí. Y mucho esfuerzo, dedicación y es que más lo que venga. Tan solo en 15 horas, el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos de la Secretaría de Salud Jalisco reportó 14 nacimientos en el primer día del año. Con imágenes de Enrique Toral, Telediario Elsa Marta Gutiérrez. ¡Gracias!